Juan Carlos International, Model Agency y la organización Miss Venezuela. A nombre de Cuarta Avenida Fitness Center, Ana Karina Accesorios, Alejandro Fajardo, Bordados X, Dental Solution, Camas Todo en Tela, Ibu, La Locura.com, Hotel Esferia, World Trade Center, Antonio Yagnelo, Fotógrafo Oficial del Miss Carabobo, Revista del Domingo, Centro Social Chino Valencia, IMAX Publicidad, Monré es Moda, Música 101.9 FM, Diario Notitale, la información en tus manos, Todo Impresos, tu centro de impresión total, Inter Audio, Calzados Bailey, el calzado oficial del Miss Carabobo, Pub FM 92.3, Inversiones Mobile Life, MC, la revista, Alexander Sánchez, Decoraciones, Miguel Alejandro García Orfebre, presentan. Desde Venezuela, al Centro Norte, en el Estado Carabobo, y desde el imponente Hotel Xperia World Trade Center, transmitimos en vivo y en directo, el Miss Carabobo 2013. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.